hola a todos un saludo muy cordial a todos quería solamente este será un vídeo cortito y será subido en mi canal quería enseñarles algo que en alguna que le digáis que me sucedió miren estaba platicando contra boshi peleando contra él me voy a tener que comprar una tarjeta video y ram porque tengo acumulado hasta ahora vein no 19 mil si 19 mil y la hueá cuando dorotea boshi practicando que no pensé que le da otra tengo si guardado por si acaso mira lo que ha sucedido estaba puro leseando aquí me y se me formaron dos de kits mira que guián ya que pasa si matamos a uno a a ver lo voy a buscar a ver qué chichi hueá hola hueá hueón qué chuche no importa qué chucha hueón voy a chiquitar ya me importa aunque eso me tuvo preocupado no sé qué chucha la hueá no importa hueón no sé está haciendo puro hueá así como que tengo tengo un problema con yo estoy tocando con yo esto es así era muy violento, yo estaba haciendo cositas así y luego me apareció un tequis de la nada así no sé que chucha pasó y mierda facebook, no importa la coche de tomar la coche mierda perra, ahora ya bueno, eso era todo lo que quería mostrarles los tequis se habían multiplicado en el juego bueno amigos y amigas, eso ha sido todo hasta pronto, adiós eso quería mostrarles, adiós